El fuego va a ir yendo hacia abajo y vamos a ir carbonizando de arriba para abajo. Con un veo rojo sabrá si eso no va a ser. Eso es, eso es. Y entonces, para que esto sea posible, lo que hemos hecho ha sido agujerear, ¿no? Y ponerlo luego en la forma. Exacto. ¿Cuál es la idea? O sea, lo interesante es que cuando pongamos los ladrillos, claro, nos apoye en el exterior, que no nos tape. Y también si podemos utilizar de estos que tienen agujero. Para que sea... Aparte que este no se rompe, ¿eh? Exacto. No se rompe mucho menos, pero que es lo que quiera. Y entonces, lo que nos interesa es que nos baje, igual que en el otro, intentábamos subir homogéneamente, pues aquí lo mismo, que baje el carbón de manera homogénea. Entonces, vamos a colocar esto. Bueno, y luego lo que tenemos es... O sea, esto lo que es, es un adaptador que nos permite ir a este diámetro, pasar de este diámetro a este. Pero esta forma V es necesaria. Esta forma V, al principio yo pensaba que era necesaria para que entrara, para que tuviera tiraje. Pero no es necesaria. Lo he hecho sin las chapas estas y no es necesaria tenerlo. Pero si tienes las chapas, tú tienes un control de lo que un poco más sabes lo que está pasando. Y también porque al final esto son las pestañas que nos permiten encajarlo aquí. Sí, es más fácil. Exacto. Pero si no, no puedes, porque lo tenemos que tomar. Exacto. Y te permite visualizar también el fuego de dentro y ver un poco. Y yo creo, intuyo que también depende de qué materiales, si se compactan mucho, sí que es necesario que ayude un poco al tiro. Con la cáscara de avellana no, pero con el trinchate este veremos. Ah, yo tengo almendras. Con la almendra hemos visto varias experiencias, depende de lo triturada que esté, porque hay cáscara que te la dan simplemente partida y queda muy grande. Y esta es ideal, porque al ser grande, pues permite que vaya encajando, pero no compacta, queda algo de hueco. Sin embargo, cuando está más triturada, se compacta más y es más difícil de decarbonizarlo. De hecho, en una experiencia que hemos hecho, hemos tenido que poner abajo con un poco de acrochado con rama, para permitir que fluya un poco el aire por abajo. Porque si no se saturan los agujeros, entonces se apaga, o sea, se queda completamente sin agujero y se apaga. Y bueno, todo esto está hecho con un taladro y una radial y las manetas estas, pues es los agujeros y que nos permitan hacer este gesto. No te creas demasiado cuanto para que no queme. Pero no quema mucho la chapa. Bueno, ahora lo vamos a ver.